De un rubor y de arrañales, muy cerca de ríos, muy cerca serán las ruedas, moliendo un cantar, un tapiz en el patio de caña madura, su vida fue de las llamas, las paredes fue de un rubor y de arrañales, muy cerca de ríos, muy cerca de ríos, un rubor y de arrañales, muy cerca del río, muy cerca serán las ruedas, moliendo un cantar, hay un tapiz en el patio de caña madura, su vida fue de las llamas, las pieles burbujas, y cuando volcamos el sonoro transmite las paredes, su vida fue de cantar. ¡Abre! 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 ¡Abre la pieza! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oye la molina! Trasそうですね, no se la comparten a la boca, su corazón y guarapol nueva, hay una canción de aroma y color por la lluvacera, van abriendo van abriendo. Flores de panera, que dan alcané y perfume de miel, color de mi tierra, y al vender la tarde, su manto de grana. Por la verde que van a tu sol, los que te cerrar, revuelta el hogar, por el corazón sube la nación de los molesteros, y sus tifras van por el capital jugando un lucero. Llega tu sol, contra la revolta, recién del camino, desde el corazón a la gente son de su tormentino, un mundo despertando los hijos del río, por el corazón de la tierra al sol, de la tierra al sol, de su tormentino. Gracias por ver el video.